Es el Día Internacional del Sueño, y cuando uno se pilla, se topa con este tipo de conmemoraciones, suele decir, bueno, hay un día para todo, ¿no? Porque hay días, efectivamente, es que uno no se imaginaría que existen, pero este Día Internacional del Sueño tiene una muy buena justificación por la importancia que tiene el sueño en nuestras propias vidas, y de eso vamos a hablar con el doctor Jorge Jorquera, es médico broncoplumonar de enfermedad respiratoria, que es jefe del programa de Trastornos del Sueño de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo decía que, de pronto, hay días que no se justifican, pero este sí parece que tiene suficiente sustento para existir, ¿no? Así es, tomar conciencia acerca de los trastornos del sueño es de suma importancia. Es uno de los pilares de la salud, tanto así como en buena dieta, hacer actividad física, ejercicio, pero dormir bien es tremendamente importante. Doctor, uno siempre siente que en nuestros propios trastornos del sueño, que ya vamos a detallar cuáles son, responden a nuestras propias condiciones de vida necesariamente, y particularmente, que hoy día todos se lo atribuimos al estrés. Exacto. ¿Es así? En parte es así, y es nuestro estilo de vida hoy día, y eso está absolutamente demostrado desde la década del 30 hasta ahora, cada día la población duerme menos. O sea, ya hay un déficit crónico del sueño que está impactando negativamente en nuestra salud. Y hay una asociación muy estrecha entre tiempo que uno duerme y obesidad. O sea, mientras menos ha dormido, más obesos estamos siendo cada día más. ¿En serio? ¿Y eso por qué? ¿Por qué tanta relación directa? Hay una asociación, y está basado en una serie de hormonas y sistemas de regulación que uno tiene, en que claramente cuando uno duerme más, después al día siguiente amanece con un poquito más de apetito. Y eso está siendo, en el transcurso de las décadas, que en el fondo nosotros seamos una población cada vez más obesa. Ayer contaba Mauricio Bustamante en la tarde que en una revista científica que se llama Sleep, precisamente, había una publicación que decía, que describía una situación bien dramática, que era que si uno dormía bajo las seis horas, era como si no hubiera dormido nada. Sí, es súper dramático ese, porque cada día nosotros, en nuestro estilo de vida, cada vez más apurado, desde que Edison aumentó la luz, en el fondo estuvo la ampolleta, cada día estamos durmiendo menos. Y claramente hay una asociación entre tiempo de sueño y calidad de vida, tiempo de sueño y riesgo de enfermedades. Y uno sabe que si uno duerme menos de seis horas, o duerme más de diez, uno tiene más riesgo. Uno debiera dormir lo que uno siente que es necesario, que en términos promedios, claro, uno no lo puede decir, pero está cercano a siete, a nueve horas. Ya, pero dormir menos de seis, ¿es como dormir nada? No tan directamente, yo creo que siempre es bueno dormir. Ya, esto cuando uno tiene actividades programadas y uno duerme menos, siempre dormir un poco, al menos ya, al menos salva la situación. Algo. Sí. Pero, ¿es acumulativo? Qué sé yo, si yo hoy día dormí porque, no sé, tuve una actividad y me acosté muy tarde y dormí tres horas, pero mañana duermo ocho, o el daño ya está. No, el déficit crónico de sueño y privarse de sueño no se recupera. Hay ciertos estudios que tratan de orientarnos a que estas curas de sueño, dormir mucho más los fines de semana. Pero eso no es lógico. Recordemos que el sueño es una necesidad fisiológica, tanto así como tomar agua, alimentarnos. Y por lo tanto, uno debiera tener la costumbre de dormir la misma cantidad de horas, ya sea durante los días laborales como también los días de fines de semana. Y lo otro, da lo mismo a qué hora duermo, porque yo puedo no haber dormido anoche, porque ya decía, me acosté muy tarde, tuve una actividad, qué sé yo, pero hoy día tengo la posibilidad de dormir siesta. Y entonces duermo siesta las tres horas que quedé debiendo de anoche. ¿Sirve? No. ¿Tampoco? No permite repararnos. Ah, ya. Sí, absolutamente. No, claro, vamos a descansar. Claro, vamos a descansar. Pero la idea es no llevarlo como rutina. De hecho, las siestas, las siestas que realmente sirven, las siestas que no reparan, tienen que ser siestas cortas. ¿Cuánto? A 30 minutos, no más que eso. Lo que pasa y lo que sucede es que uno tiene un fenómeno que se llama inercia, inercia del sueño. Entonces, claro, uno se queda dormido a media tarde y dice, ya voy a dormir media hora. Se despierta y pone el reloj, se despierta a la media hora y dice, ah, un ratito más. Después se despierta a la hora, no, un poquito más. Después llevamos una hora y media y uno va a intentar seguir durmiendo. Y cuando se despierte, se va a despertar muy cansado, fatigado, abotagado en el fondo. Y eso no es bueno. Y lo otro importante, esto es lo mismo que pasa con la inercia de la alimentación. Uno va a un cóctel, por ejemplo, hay muchas cosas ricas y uno puede no tener hambre, pero come, come igual. Claro, y eso mismo sucede con el sueño. Mientras más duermes, más sueño quieras. Entonces, hay que poner el reloj. Doctor Jorquiera, hemos estado hablando hasta acá de la cantidad de horas que uno dedica a dormir. Que puede ser voluntariamente o no, pero hay veces cuando uno no tiene opción. No tiene opción porque uno quiere dormir, pero no puede dormir, que es el insomnio. Que es el insomnio que tiene, siento yo, varias características. Que es no poder quedarse dormido y otra que es quedarse dormido y interrumpir el sueño una o muchas veces durante la noche. Sí, ese es un problema tremendamente prevalente. En Chile las estadísticas muestran que cerca del 40% de las personas tienen trastornos del sueño de tipo insomnio. ¿El 40%? 40%. Es tremendamente elevado. Y tú sabes que el insomnio lleva a otra enfermedad, llevan a depresión. También el 40% de la gente que sufre insomnio va a tener depresión. Y esto finalmente termina haciéndose un círculo vicioso. La gente que tiene insomnio se deprime, la gente que se deprime o está ansiosa termina durmiendo mal. Entonces, manejar adecuadamente el insomnio, el inicio del sueño o evitar estos despertares precoces, finalmente conlleva a una mejor calidad del sueño y mejora la salud en general. Ya, pero el insomnio tiene esas dos características, se presenta así y ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué tengo yo insomnio? ¿O es multicausal? Así es, la forma de presentación son esas dos. O uno le cuesta quedarse dormido o uno se despierta a medianoche y después no logra nuevamente conciliar el sueño. Y las causas son multifacteriales. Hay causas medioambientales, obviamente, si yo vivo en un lugar muy ruidoso, que hay mucha intensidad lumínica, obviamente me va a costar mucho en conciliar el sueño. Hay factores de la habitación, probablemente tal. Si yo tengo la televisión en la habitación, si yo uso la cama para ver mi iPhone, llevo el tablet al dormitorio, termino respondiendo mis mails. La bandeja con comida, bien tarde, en la noche. O también mi colchón no es de buena calidad, en términos que no es cómodo para mí, no uso almohada adecuada. Claro, todo eso va alterando y produciendo que yo no pueda conciliar bien el sueño. Y vuelve a aparecer el estrés también, ¿no? Y vuelve a aparecer el estrés y lo que se llama insomnio psicofisiológico. Uno intenta quedarse dormido y, claro, dice, ya, ¿qué me quedé dormido? Y ve la hora. Ay, churra, ¿qué me quedé dormido a las once y media? Está bien, después, mira la hora, son las doce, no me puedo quedar dormido, me pongo... Mañana me tengo que levantar muy temprano. Mañana tengo que ir a la pega, tengo que rendir. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno duerme menos? Disminuye nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de alerta, nuestra capacidad cognitiva. O sea, claramente se ve deteriorada y, por lo tanto, todo esto es un círculo vicioso. Y, finalmente, vamos a hacer que nuestra calidad de vida sea peor. Quedémonos en una parte que usted mencionaba, que decía que hay que controlar tempranamente estas dos manifestaciones del insomnio. Pero cuando uno tiene insomnio, todo el mundo le da recomendaciones porque uno siente que llegar a las pastillas para dormir, como las que uno conoce, es la última alternativa. Entonces, te dicen desde la leche caliente, desde el agüita de hojas de naranjo y así, ¿cuánta cosa? ¿Qué tengo que hacer para controlar el insomnio y no caer en la automedicación eventual? Sí, todo pasa por una buena higiene de sueño. La higiene de sueño contempla muchas medidas, medioambientales, muchos de ellas, que nos permiten que nuestro sueño se regularice. Dormirnos siempre a la misma hora, tener buenas rutinas de sueño. Por ejemplo, antes de irse a dormir, evitar todo el uso de tablet, ver televisión, sobre todo muchos estímulos. Ya, pero yo me puedo quedar dormida todos los días a la misma hora, pero si tengo la manifestación del insomnio, que me despierto también siempre a la misma hora. A las tres de la mañana. Sí, pero acá es tremendamente importante hacer una buena higiene. Eso es lo relevante. Y luego empiezan todas las cosas naturales, todas las cosas que tú mencionaste son muy ciertas. Y están demostradas y avaladas. O sea, leche caliente, naranja. ¿Pero antes de dormirme o cuando ya estoy despierta con el insomnio? No, cuando ya estás despierta, eso es pésimo. No, eso no hay caso. Porque pasa todo lo que comentaba recién que viene el estrés. Entonces, claro, y uno sabe, y si el comportamiento de uno finalmente era despertarte a medianoche y demorarse nuevamente en conseguir el sueño una o dos horas, uno el solo hecho que piense eso ya es un hándicap negativo para tu sueño. Absolutamente. Doctor, ¿y los ronquidos? ¿Los ronquidos son un trastorno del sueño? El ronquido es tremendamente... Son probablemente para el que verme al lado, el que ronca, sin duda. Así es. Nosotros recibimos muchos pacientes que roncan y obviamente ellos no se dan ni cuenta que roncan, pero son acompañados y muchas veces estimulados fuertemente por la pareja para que vayan a consultar. Puede haber una familia entera. Hay gente que ronca y se escucha de una habitación así. Así es. Hay familias roncadoras y eso depende mucho de tu conformación cráneo-facial. O sea, cómo uno es, cómo es genéticamente, cómo es su cara. O sea, cómo viene al mundo. Exacto. Y eso no hay muchas cosas que hacer. Y también cómo es tu cuello. Acá es súper relevante el diámetro en la circunferencia cervical. ¿En serio? En un hombre es más fácil. Uno se usa... ¿La camisa? Una camisa con un diámetro de 17 pulgadas o más. Un cuello de 17, digamos. Un cuello de 17 o 43 centímetros. ¿Ya? Uno tiene significativamente más riesgo de no solo roncar, sino que también tener el trastorno más serio que nosotros muchas veces vemos, que es la apnea obstructiva del sueño, en que se ve claramente deteriorada, no solo la calidad de vida para la persona que sufre esta enfermedad, sino que altera finalmente la dinámica de la pareja, porque la esposa al principio muy molesta porque el ronquido son tremendamente intensos, pero después muy preocupada porque hace estas pausas de respiración durante la noche. ¿Y en las mujeres la conformación del cuello también? Sí, pero el factor de riesgo es menor. Son 16 pulgados, 40 centímetros de circunferencia cervical. Ya, y eso es harto para una mujer de diámetro de cuello. Eso es harto. Bueno, y depende también de cómo uno es y también del peso. ¿Ya? Pero la asociación entre peso y ronquido es un poco más débil que entre el cuello y el ronquido. ¿Puedo hacer algo con el ronquido? ¿A la gente se le puede pasar? Sí, absolutamente. O sea, hay una serie de factores que influyen. Estábamos conversando recién acerca del peso. O sea, yo debo llevar necesariamente a mi peso habitual. Ya. Hay muchos fármacos incluso que pueden generar mayor ronquido, ya como son los mismos remedios que las personas usan para dormir, los relajantes musculares, algún ansiolítico, los hipnóticos, pueden aumentar la intensidad del ronquido. Todos sabemos que existen otros fármacos, como el alcohol, que también produce aumento de la intensidad del ronquido. Hay gente que no ronca habitualmente. ¿El alcohol las bebidas alcohólicas? Las bebidas alcohólicas, claro. O sea, después de un carrete, ni decir. Claro. Y eso es algo que uno habitualmente observa, que en el fondo alguien puede no roncar, y se va a un carrete, empieza a comer en forma intensa en la noche, y beba alcohol, y en la noche ronca mucho. Claro, además en horarios donde no lo hace habitualmente. Así es. Uno termina de comer en un día normal más temprano. Claro, y una de las buenas medidas para tener una mejor calidad de sueño es comer liviano en la noche, ojalá un par de horas antes de disponerse a dormir. Y quedémonos, nos queda muy poquito tiempo, pero quedémonos en la apnea porque es grave, es preocupante, altera la calidad de vida del que lo sufre, sin lugar a duda, pero también de las personas que tiene al lado, que tienen que estar pendiente, casi como pasa con los niños, de si está respirando o no, digamos. Así es, es un problema... ¿Cuántos son los pacientes que presentan al medio del sueño? Es tremendamente prevalente. Está más del 5% de la población presenta, de la población adulta presenta amnés del sueño. De hecho, en Chile se piensa que más de 700.000 pacientes tienen amnés del sueño, y lamentablemente la mayor parte de ellos es subdiagnosticado. Y se ha asociado hoy día fuertemente a mayor riesgo de morbid mortalidad cardiovascular. Los pacientes que no han venido del sueño tienen 3 a 6 veces más riesgo de tener accidente de tránsito, que es lo mismo que conducir con 0,8 gramos de alcohol, y eso es un delito. ¿Y eso es porque pierden capacidad de alerta? Ellos pierden capacidad de alerta y velocidad de reacción. Es raro ver que un paciente claramente se queda dormido, pero no es necesario quedarse dormido. Uno disminuye la alerta y tiene más riesgo de tener accidente de habilidad. Y lo bueno es que tenemos un buen tratamiento disponible para poder manejar a estos pacientes. El doctor Jorge Jorquiera, médico broncopulmonar de enfermedades respiratorias, jefe del programa de Trastornos del Sueño de la Clínica Las Condes, lo decíamos, conversando con nosotros antes del Día Internacional del Sueño, que es mañana, me preguntaban por Twitter si mañana hay que celebrar durmiendo el día. No, hay que dormir lo que corresponde. Así es. Ya nos decía el doctor. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Adiós.